Una disolución de ácido acético de toda vida, KC3 de OH, tiene un 10% de riqueza y una densidad de 1,5 gramos por minuto, 1,05. Calcula la molaridad. Vamos a ver, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo supongo que tengo un volumen de un litro, porque yo lo valo, lo real, ¿vale? Entonces, si la densidad es 1,05, la masa en la densidad por el volumen, que son mil mililitros, yo si son iguales, mil cincuenta gramos. Luego, si me dicen 10% en peso, quiere decir que hay un 10% de ácido acético. O sea, el 10% de mil cincuenta, que es 105 en ácido acético. ¿Vale? Y me piden la molaridad. La molaridad es el número de moles partido del número de mols. Solo me queda calcular el número de moles. Sería 105 partido, ¿cuánto pesa la ácido acético? 2 por 12, más 2 por 16, más 2, más 4. Está sentido. No, 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 no me suena a mí la ácido acético. Entonces, tengo... ¿1,2 en 60? No. A ver, carabón ahí por eso son 2, 64. Hay 4 hidrógenos en... Esto es que es que es que mirando y no... No se sienta. Va. Es que no me está nada, yo. Después de hacer tanto. 1,75. Mole de ácido acético. Y luego, la molaridad es el número de moles partido del volumen. 1,75. Como yo supongo, la volumilidad de un litro es 1,75. ¿Os dejarán hacerlo así o no? Os lo hago con factores de conversión. Yo lo hago con factores de conversión, ¿qué es lo del 100%? Todo. Otra cosa. Dice, la molaridad de la disolución preparada, ya no, 25 mililitros de esta disolución, a un volumen final de 250 mililitros. ¿Cómo lo hago? Con la misma fórmula, ¿no? O sea, si yo llevo, yo tengo que molaridad de A por volumen de A igual a molaridad de B por volumen de B. A ver si me sirve. Esta tiene 1,75 mililitros. Me piden la cantidad. De esta, ¿qué tengo que echar? No. Me piden la molaridad, sí. Para tener una disolución, de volumen final, 250 mililitros. Pero llevando 25 mililitros de la disolución, ¿qué es lo del 100%? 25 mililitros. Ah, entonces 25 mililitros. ¿Qué es lo del 100%? ¿Qué es lo del 100%? Hasta 250. Que va a ser justo, 10 veces menos. ¿Bien? Bueno, 225 entre 250 es partido, ¿bien? Es decir, hace 0,125 mililitros.